Soy muy ecotilla ¿Qué es lo que no me gusta de Estados Unidos? Con la panza llena A trabajar, quiero quedarme sin dedo Pero yo quiero el fregón, el buen morso Pau no va a aparecer hoy en el vídeo Buenos días y bienvenidos al canal Hoy es sábado, sábado 20... ¿24? Puede ser 24, 25 23, algo así, y mirad Este caos es porque ayer nos mudamos Bueno, lo primero que os voy a contar es que Pau no va a aparecer hoy en el vídeo porque me ha dejado sola y se ha ido la nieve No, él lleva un montón de tiempo queriendo ir a esquiar ¿Qué pasa? Yo no sé esquiar Y han dicho de ir un día Se han ido todos en plan a dos horas y media Casi tres horas de chicago Bueno, rebobinemos Esa semana nosotros decidimos mudarnos Esa misma noche, o sea, eso fue por la mañana Pues esa misma noche dijeron lo del plan de la nieve Y Pau decía, no, bueno, te voy a dejar sola Porque no sé qué, porque no sé cuánto 20, 20, 20, y yo decía, tío, a mí no me compensa irme El domingo vuelve a toda la mudanza Y el lunes vuelve a empezar la semana No, porque empezamos la semana destrozando Otra razón es que solo vas un día Yo no sé esquiar Y vas a estar enseñándome No vas a disfrutar tu día Ve tú solo, tal Porque es que es así O sea, es que para irme y darle la tabarra Bueno, pues Pau, no está Porque está pasándoselo bien en la nieve Y yo me he quedado Y estoy pasándomelo bien con la mudanza Porque encima a mí estas cosas me encantan Como reorganizar todo Y de esto que dice Pero ¿cómo puedo acumular tantas cosas? Y vas tirando Me encanta Así que vosotros, pues no os vayáis a la nieve Y os venís conmigo Esto es lo más grande Ya se mudó ayer Que quería haber grabado un poco Pero es que fue como en cuestión de dos horas Que vino Álvaro a ayudarme Mudamos el sofá Todo lo grande Y luego por la noche Mudé la cama con Pau Para prácticamente irnos a dormir Que nada, eso Que va a ser en plan cositas pequeñas Y reorganizar la casa Y luego nos vamos a ir A comprar cosas para casa Como por ejemplo Una fregona Que no sabéis El drama que es Comprar una fregona en Estados Unidos Vamos a usar este carrito Para llevar y traer cosas Que ya lo que queda es muy pequeño Si no tengo que dar Muchos bandazos Ahora cuando estemos allí Desayunamos Y os voy a contar Que es lo que no me gusta De vivir en Estados Unidos Porque hoy justo Como que estoy sola Lo he pensado Porque no me gusta vivir En Estados Unidos ¿Te interesa? Quédate Ya estamos en la nueva casa No sé si habéis visto el vídeo Del piso vacío Pero si no es así Os lo dejo por aquí Allí estamos tan emocionados Que era en plan de Yo no me quiero duchar allí O tío ya que tenemos todo allí Da igual Cambiamos la cama Y eran como las once La once o las diez y media Algo así Y nos cambiamos O sea digo Lo cambiamos todo Para poder estar aquí Y ahora sí Bueno este bol Me lo he puesto a rebosar aquí Para que comamos todo No lo puedo ni mover O sea que color tiene Me he sentado aquí Porque la mesa está a rebosar Y no tengo ganas De recogerla Para sentarme Aquí estoy bien ¿Qué no me gusta de Estados Unidos? Pues no me gusta Voy a comer Y ahora os lo cuento Pues ala Con la panza llena A trabajar ¿Sabéis lo que Creo que voy a hacer? Ordenar todo lo que tengo ya En la cocina Y así no se me sigue amontonando Y una vez que esté ordenado Voy otra vez con el carrito Y me sigo trayendo cosas Es una odisea Comprar una fregona En Estados Unidos Porque fregan con la mopa Y las fregonas que tienes Son típicos Estos que son un trapillo Que dice No yo quiero el fregón El buen mocho Pues no había No hay Ni siquiera Cubos para estrujar la fregona O sea te venden el cubo solo Claro como lo estrujan con la mano Me parecía No sé Y luego vi unos palos Que tenían un botón Le daba así Eso giraba Y se estrujaba solo Pero digo Tío esto Me llamo aquí Me pase yo de moderna Y luego no me sé Para entender con el palo este Total Que digo Bueno venga Me adapto a la costumbre O sea que lo dejé ¿Qué más iba a decir? Ah no Está en el otro piso Compré un fregazuelas Que yo había visto En casa de una amiga Que tiene suelo No tenía moqueta Y dijo Este huele súper bien No sé qué Lo cojo Lo cogí 7,71 dólares Flipé En plan Pero es que la tienda en la que entré Era como una ferretería Y todos los productos Estaban más o menos En plan caro Bueno y Estados Unidos Por norma general Todo es como un poquito más caro También porque los sueldos son más altos Pero bueno El caso es que dije Joder tía Pero o sea Puede ser un poco más caro Pero me parece una pasada 8 dólares Una botella Para fregar el suelo Por la noche Fui con Pau a Target Porque íbamos buscando Fregona Y vi el mismo bote Cuatro y pico En oferta traía algo Y dije Pau o sea Me ven la cara de imbécil Estos gringos Pero que se cree Que Pau más del doble Y dicho esto Me levanto del sofá Que es como las 10 y algo Ya de la mañana Vino el ingeniero del edificio Este como el alcalde ¿No? Como se dice No sé El que se encarga del edificio Vino a traer la nevera Y la hornilla Y el horno Pero claro Es que se me ha dicho Que es media mañana Y no he hecho nada Así que me voy a poner al lío Ya he acabado con ese mueblecito Historia de que guardemos Los platos Y todo En lo que debería ser El pantry La despensa O despensero ¿Vosotros como lo llamáis? ¿Despensa o despensero? Porque en mi casa todavía Ya hemos dicho despensero Pero Pau me regaña muchísimo Cuando digo despensero Creo que es despensa En realidad se lo digo Me suena como hasta raro Pero no sé Pues en mi casa Lo hemos dicho mal Toda la vida El caso es que Lo estamos guardando Todo ahí Ya nos dimos cuenta En la otra casa Que la calefacción Pasa por la pared Y hay cosas que se ponen calientes Y se ponen mal Aparte de que Todas las cosas te dicen Mantengas el lugar fresco y seco Y yo con la calefacción en la pared Entonces hemos decidido Ponerlo ahí De todas maneras Me encanta Porque es como que abres Y lo ves todo Coges lo que mejor te venga Y en el resto de almarito Vamos a guardar Pues la comida En plan por ejemplo En este tengo Todas las semillas Frutos secos ¿Os acordáis de esto? Que yo lo tenía ahí Con el café El microondas y todo Pues he decidido quitarlo Y he guardado aquí el microondas La cafetera y esto Se van a quedar aquí fuera Pero es que mirad Esto me ocupa el sitio Realmente ahora tengo Toda la cocina Para guardar cosas Para que quiero Tener ahí Luego encima Es que mirad Este piso tiene Una falta muy grande Aparte de las vistas No sé si acordáis Que el mío Tenía el pasillo Justo ahí O sea toda la pared plana Era el pasillo Aquí hay como una esquinita Que es donde está ahora El espejo este grande ¿Qué pasa con esa esquinita? Que nos quita espacio Aquí se queda mucho más espacio Por lo que ahí No me cogería Ni la estantería blanca Ni el escritorio Quiero poner el escritorio Allí Tener como dos zonas diferenciadas Y esto no se queda tan apretado Me pensé poner el escritorio En la habitación Porque a veces Estoy yo editando O Pau está trabajando O algo Y estás en el salón Y molestan los ruidos Pero por otro lado Imagínate Levantarte Sentarte en el escritorio En la misma habitación No sé Es como que estás todo el día En la cama Aquí sigue María Mudanza Me gusta Pero hasta cierto punto Estoy cansada Y me da la sensación De que cada vez que voy A la otra casa Que he hecho ya Como no sé cuántos viajes Sigue quedando muchísimo Me quedan típicas cosas Que dice dónde las pongo O las tiro O no sé Siempre que voy Voy con el carrito este Que me habéis visto antes Y estoy agotada ya O sea Estoy ya en plan De que quiero que esté todo En su sitio Porque aparte Me gustaría salir En plan a dar un paseo Como que me apetece más irme ya Que seguir aquí ordenando Estoy esperando al chico Del internet Que viene ahora Mientras no está equipado Y todo Me muero del asco Yo sola Tengo una lista de Spotify Descargada Y no paro de escucharla Estoy hasta de escucharla Y no sé si sabéis Que es que yo soy La peor persona Con los datos Que nunca tengo datos Y ya está ¿Qué más os cuento? Nada Pau me dijo que llegó No sé nada más de él Supongo que estará esquiando Y me da pena mi piso El otro O sea Me encanta este Encima es como que huele a nuevo Me gusta mucho Que en el otro Yo miraba por la ventana Y veía las casas Yo soy muy cotilla Veía las casas La gente en la calle Y ahora aquí miro Y mirad que vista El cableado No me gusta eso A mí me gusta esta Nada Mañana es el año nuevo chino Bueno ya ha sido Pero mañana hacen La pared Aquí está el de internet Hacer la cabalgata Aquí Y me gustaría ir Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Bien? Bien Ya Acusión Ahora ya estoy en plan Con una casa Que me he traído Con mini cosas Que había por el otro piso Que son las típicas cosas Que ya no sabes Dónde poner Y que vas dejando Para el final Para el final Y al final No desaparecen O sea Tienes que quitar igual Quiero ir a comprar Quitar malte Quitarme las uñas Y líquido para fregar Los platos Y una de esta bola La compramos En una tienda De segunda mano Y es la de Toy Story Que le preguntabas algo Y te contestaba Por ejemplo ¿Estoy cansada? Sin duda No sé Pero sí Te da contestaciones Y nos hizo gracia En plan como De cuando éramos pequeños De las pelis Y la compramos Vamos Cuesto un dólar o dos Ya estoy poniendo Todos los imanes aquí Que juega Si tenemos imanes Madre mía He dejado aquí Mis favoritos Las Vegas Los Ángeles Y Malibu Que me da Muy buen rollo Pensar en eso En plan en la playa En el viaje que hicimos Que por cierto Si no habéis visto los vídeos Tenéis que verlo Es la de bebé del Mercadona Me encanta como huele Pues son las cinco y media De la tarde Me vengo a la cama Porque no tengo luz En el salón No entiendo por qué No funcionan los Tengo los labios Te digo que todo siente Hinchado No tengo luz en el salón No entiendo por qué No funcionan los enchufes Pero es que paso De pelearme más con ellos Entonces digo Bueno me vengo aquí Grabo aquí Voy a ir a comprarme Una pizza también Porque paso de cocinar Tengo un agua con gas Porque no he comido Un agua con gas Con sabor a coco Muy rica Porque no he comido Nada a mediodía Y estoy Que me ha dado Medio un baillo Cuando me he sentado En el sofá Al levantarme Nos vamos Acabo de entrar en Mariano Me estoy secando las gafas Porque estaba lloviendo Y pica lluvia Vale Lo único que hice Ha sido enguarrarla Pica lluvia Que solo sirve para Guarrarte las gafas Enguarrarte el coche O ensuciarte el pelo Esa lluvia Y nada He venido aquí Porque me pillaba Más tercia que Target Quiero ver si lo venden Porque quiero comprar Es un lava Platos Como un firey Concreto Y huele súper bien Y nada Voy a ver si lo venden aquí Y no voy a Target Ay, iré a coger Quitamalte Porque estas uñas ya Prefiero quedarme sin dedos Mira, esta es la marca No sé si está en España Meyers Que a mí el olor Que me gusta Es el lemon verbena Me encanta Y tienen el ambientador Tienen el de este de manos Tienen eso Para fregar los platos El multi superficie Es este Yo voy a comprar El de fregar los platos Y ya está Acabo de llegar a casa Y no sabéis Lo cansada que estoy Para ser una quejica Pero Puff Me ha venido súper bien El paseo Porque No sé Porque me diese el aire No sé He llamado a Pau Ya está de camino Y tardará como dos horas Entonces Creo que le voy a esperar Para cenar Pero bueno Os enseño lo que he comprado Y así Ya está Que es algo que nunca hago He comprado queso Italian y cheddar Para los nachos Tomates cherry He comprado este jamón Que yo nunca compro Y no sé Dice que es polaco Y no lleva cosas En plan añadidas No sé si estará bien o no Pero normalmente aquí En plan Como que le dicen Echan miel Si les la desactivan Un montón de azúcar Y de historias Pero vamos Que en el título Te lo ponen Honey ham Hay como de muchos tipos Y con muchos sabores Y nunca me ha gustado Pero me apetecía En plan hacer la pizza Como la hemos hecho en mi casa Toda la vida Que lleva atún Jamón y queso Que me encanta Algunos pensaréis Pero atún y jamón Y jamón junto Pues sí Atún y jamón junto Y está increíble He comprado Estas cajitas He comprado cuatro Son para organizar En la nevera Pizza Iba a comprar Pero es la pizza Que siempre compramos Y estaba en oferta Y digo Bueno Me llevo dos Y ya está en casa Luego estos nachos Esto ha sido La compra más random Del mundo Es para organizar Los bolsos ¿Ves ahí? Pero creo que me va a servir Un montón Porque siempre tengo Unos puestos en la santería Otros colgados De una percha Otros de no sé cuánto Esta es mi compra preferida Del día de hoy Que no sabéis cómo huele Es que da gusto Lavar los platos Buah Huele demasiado bien Esto y unas limas Esto Quita esmalte Para esta manicura Que llevo Y ya está Esas han sido mis compras Alguno para las cosas Que he hecho Los asuntos Para verduras Tengo todavía cosas Que mi madre cocinó Cuando vino en verano No sé si eso se puede comer ¿Eso se puede comer? Si ya da tanto tiempo Cogelado Bueno pues he conseguido Que me funcione Un enchufe Y ahora estoy En proceso De quitarme las uñas No va a ser muy buena idea Quitarlo cuando quinto Os quería contar Que es lo que no me gusta De Estados Unidos Es la soledad Es la soledad Porque yo soy Bueno como me veis Hablo muchísimo Me encanta estar con gente Soy Me encanta estar con gente Es que me encanta estar con gente Me encanta hablar Me encanta reír Me encanta Entonces También me enfado muy rápido Soy como muy sociable Desde pequeña Y bueno pues estar aquí Sobre todo al principio Fue como muy 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 duro Tampoco Pau tenía muchísimos amigos Los que tenía y tiene Son chicos Entonces con el tiempo Hemos ido conociendo gente Y hay dos tipos de gente Los americanos O los extranjeros ¿Vale? Y dentro de los extranjeros Los que son de España Y los que no son de España La cosa es que yo por ejemplo Soy muy de España O sea es que soy Pues no sé Soy No sé cómo explicarlos Porque me lo tengo Muchas expresiones de pueblo O me encanta hablar en plan Como cazurro de pueblo O sea que son cosas Que siempre he hecho con mi hermano Por ejemplo No sé yo siempre digo Que mi amiga americana O mi amigo americano Que tampoco es que haya muchísimo No me conocen tal y como yo soy Porque Porque mi gracia O cuando yo tengo mi momento De más pavo Y todo Pues no Sabes que no se puede traducir Al inglés ¿Sabes? Y bueno pues creo que siempre hay un gap Ahí como una distancia cultural Que por muy amigo que seas No se cubre O por lo menos Desde mi experiencia Pues eso no se ha cubierto Luego con los españoles ¿Qué pasa? Con los españoles me llevo mucho mejor Que con los americanos Porque me siento más en casa Está muy bien Porque somos como muy familia Para cada plan Contamos con los demás Que eso igual en España Pues tienes unos amigos de la uni Unos amigos del trabajo Unos amigos de cuando eras pequeño Unos amigos del colegio O veis cada X tiempo Yo con la persona Que más confianza tengo Por ejemplo Es Pau Porque no hay otra persona Que lleve en mi vida Más que Pau Más tiempo que Pau En España pues igual Tienes Pues a una amiga A tu madre O tienes a tu hermano O tienes Lo bueno es que te une mucho A la pareja Y lo malo Es que Hay momentos en los que necesitas Más gente que la pareja ¿Sabes? Pues eso No son los momentos En los que a lo mejor Discutimos O en los que a lo mejor Sino el simple hecho De que a mí me encanta Ir a mirar tiendas Y Pau lo hace por mí Pero a Pau no le gusta ¿Sabes? Igual pues yo me acuerdo En Madrid o en Granada Tal Venga vamos a ver Vamos a Zara Y tú sabías que el plan Era ir a Zara Tuvieses dinero O no tuvieses dinero Ibas a mirar ¿Sabes? Eso es como un plan de chicas ¿No? Pero por ejemplo Para un mal momento Una persona que no sea Pau Y que tengas como 100% confianza Que conozca tanto Como pues me puede conocer Pau Pues eres gente Que tiene que llevar Más tiempo en tu vida ¿No? O no O no sé Pienso también en mi madre Por ejemplo En lo que me gustaría A veces pues Estar con ella O hablar con ella Y sin que sea por FaceTime Bien El hecho de que Yo pienso en España Y en la gente de España Como la España que yo dejé Amigos La misma relación ¿No? Entonces durante el tiempo Que estás aquí Tienes contacto con una gente Sí Con una gente no Y con otra gente a media Te das cuenta De que los amigos Que pensabas que eran tus amigos Ya no lo son O personas que pensabas Que no eran tus amigos Sí que lo son Que ahí está muy bien Pero duele mucho Cuando piensas Jo pues no somos tan amigos O no éramos tan amigos Porque realmente echas de menos Y parece ser que la otra persona Ha seguido con su vida Igual que tú Ha seguido con la tuya Claro mi mente en España Sigue en esa España Pero su España ha avanzado O sea como su vida allí Ha avanzado Entonces pues igual No tiene tiempo No sé qué Pero esa falta de tiempo Pues te duele ¿Sabes? Porque piensas Jo pues Si yo me acuerdo de ella O de él Porque ella o él No se acuerdan de mí Pues duele Y ya está O sea el tema de eso Lo que a uno me gusta Es el gap cultural Con los americanos Que creo que su cultura Es súper chula Pero creo que la española Es súper 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 Bonita Que se es súper feliz Que nos acogemos muy rápido Que no sé Los americanos por ejemplo Acogen Pero luego cada uno Tiene su vida ¿No? Como sus amigos Por lo que se ve en las películas De toda la vida De la infancia O los que has hecho en la universidad Es como que cuesta abrirse hueco Y eso es lo que no me gusta De Estados Unidos Y lo cuento hoy Porque hoy como he estado sola He estado dando vueltas a la cabeza Os lo cuento Porque a veces parece todo muy bonito Pero bueno También hay cosas Como más Grises O más amargas Como esta El echar de menos A la gente que quiere Estoy muy contenta Y estoy muy feliz Y muy agradecida De tener la oportunidad De vivir en Estados Unidos De todo lo que estoy aprendiendo De todo lo que estoy conociendo De la gente De lo que he dicho O sea No hay que quedarse con la parte mala De que Por un lado te decepciona O te duele O que tal Sino por otro lado Conoces gente que dices Joder Verá que esta es mi familia Estos son mis amigos Esto Esta gente Realmente me quiere Igualmente con la gente Que está en España Te das cuenta De la gente Que se preocupa por ti Que le importa lo que haces O le importa Le importas tú Y de la gente que Pues Bueno Pues sin más Y nada Pues esa ha sido Mi charlita No sé si habrá sido Un coñazo O si no se habrá entendido Lo que yo quería decir Que es lo que no me gusta Vosotros habéis tenido Alguna experiencia así Si habéis vivido Alguna época en el extranjero O incluso si estáis En el extranjero De sentíos En plan Solos O de echar mucho de menos A ver Tenía las uñas hechas Un desastre Porque el viernes Estuve limpiando todo Porque quería limpiar todo Antes de traer nada Lo único que no limpiaba Fueron las ventanas Pero bueno Hice bien en no limpiarlas Porque hoy está lloviendo Así que Estaba editando Y me acaba de llamar Pau Que le quedan 20 minutos Para llegar Así que voy a empezar A preparar la cena Ya he abierto los nachos Que hambre Y que ganas De que llegue Pau Tengo muchas ganas Ahora que nos cuente A ver como le ha ido la nieve Pongo una ronda de esto Y ahora una ronda de tomatito ¿Vale? Y después de esa ronda de tomatito Por supuesto Una rondita de queso Me cogí una loncha Del Pau este Del jamón Este polaco Para ver como estaba solo No en la pizza Y está increíble O sea Está como el de Que comes cuando eras pequeño En el cole Me ha encantado La 11 menos 10.58 Vale 10.57 Y iba a empezar a poner la mesa Pero no tengo mantel Así que esta noche Cena sin mantel Esto y cubiertos No hacen falta ¿No? Los nachos con las manos La pizza con las manos Que cena más limpia Me va a salir Que cena más limpia Esto está perfecto A ver Me queda un poco Hola Un beso Un beso Ignacio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muerto Cuéntanos Sí De mudanza Ah no ¿De qué? De disfrute Me lo han dado a las 6 esta mañana ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho Pero también ahora Porque he llevado mucho tiempo Sin aquí Igual hace 3 años y medio O sea Todo el tiempo que llevas aquí Sí O sea Yo creo que hace 4 años Bueno la gusta Porque yo sé de alguien Que tiene mucha hambre Esa soy yo Ah sé Sí ¿Qué te parece? O sea ¿Te han hecho la mudanza entera Y no dices nada? Estoy hablando a la cámara Estoy contando mi día Esto es increíble Me encanta Pau esto prácticamente está Porfio He estado ducho rápida ¿Has metido antes de que el horno estuviese caliente? No Lo he puesto a 400 Promise Promise Se acaban quitando el horno Vale Ellos lo saben Que le ha puesto cuando No Ha pitado de que le he puesto 6 minutos Para sacar los nachos antes Solo lleva 6 minutos ¿La pizza cuánto tiene que estar? 20 He tomado un refrigerio Pues ahí guaraná Un guaraná ¿No quieres vino? Sí Kombucha, guaraná Y no sé qué más hay por ahí Ah Igual el coco Pues Llego a casa de Daniela Y Daniela Nunca más ¿Eh? No estaba La llamo y estaba durmiendo La tía ¿En serio? ¿Qué hija puta? Venga anda abuela Adiós 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 Y así han quedado los nachos Siento que no se vea más Porque esa luz no funciona Y esta tampoco funciona La del techo está tan fea Mirad el invento que hemos tenido que hacer Como el enchufe que hay De otra de la tele no funciona Mirad el invento que hemos tenido que hacer ahí Para poder poner la tele Para después ver la serie A ver si Pau se digna venir Y podemos cenar esta noche Vamos a cenar la pisona Madre mía, adiós La masa de esta pizza Es alucinante Nunca nos pedimos ya, ¿verdad? Ya siempre compramos esta Dice que no era en plan montaña Llevaban como... ¿Cuánto? Que ha dicho Daniela En plan Quedan 7 minutos Y Pau, ¿en serio? Pues no hemos subido nada de montaña ¿Cómo va a haber 7 minutos de aquí el destino? Salía a la autopista Había como un montículo Muchísimo menos de 1000 metros Igual era... Yo sé 600-700 metros La lado relativamente pequeño Lo que pasa es que está bien En plan Para estar cerca de Chicago Que Chicago es plano total No tiene nada de montaña Wisconsin por ejemplo Tampoco En plan no tiene montaña En plan tiene para esquiar Pero que tiene para esquiar Y ya te iba En plan como si tú pones ahí una rampa Y dices Pistas de esquí Y pones 4 telesillas Y ya está Pues eso chicos Ese ha sido su día Y ese ha sido mi día Un día de ocio Y un día de trabajo Así que nada Aprovechemos para despedir aquí el vlog ¿Qué? ¿Qué toca decir Pau? Pues que un beso muy fuerte ¿Y qué más? Dale al like Suscríbete si no estás suscrito todavía Dale a la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente Un beso muy grande Adiós Adiós